Nuevamente, con ustedes, Fiesta Digital Venga bailando mi gente, que la fiesta ya está en ambiente Con este ritmo que es pa' bailar, con este ritmo sensacional Con este ritmo original, muévelo, báilalo, báilalo, báilalo Mira cómo se mueve esa morenita que tengo enfrente Y esa güerita no se queda atrás, con este ritmo que es pa' bailar Con este ritmo sensacional, el movimiento se llama sensual Sensual, 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 sensual Sensual, sensual, que está sensual, sensual Sensual, sensual, que está sensual Sensual, 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 que está sensual Báilalo, 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 mija Para todos sus amigos, DJ Solidero Venga bailando mi gente, que la fiesta ya está en ambiente Con este ritmo que es pa' bailar, con este ritmo sensacional Con este ritmo original, muévelo, báilalo, báilalo, báilalo Mira cómo se mueve esa morenita que tengo enfrente Y esa güerita no se queda atrás, con este ritmo que es pa' bailar Con este ritmo sensacional, el movimiento se llama sensual Sensual, 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 que está sensual Sensual, 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 que está sensual Sensual, 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 que está sensual Te lo damos con mucho cariño Para todos sus amigas y amigos Allá, en Santiago y San Juanito Vámonos a bailar Compieza digital Sensual, 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 que está sensual Saludos cordiales Para el maestro Chepe García Con profesor Hugo Jiménez Para todos sus amigos San Isidro La Palma Esta es tu rola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!